Otra invitación que hace el municipio de Jujutla es a talleres y conferencias, estos son mañana, se refieren a la educación ambiental, son tres, ahí los tiene, mire, ahí tiene los tres talleres, dice taller demostrativo de establecimiento de huertos orgánicos y composta, el segundo es taller demostrativo, a ver, bájale, taller demostrativo de composta y el tercero, no dice ahí cuánto van a durar, pero supondría yo que son breves, demostración del taller de elaboración de repelente de insectos, todo el mundo está invitado, mañana jueves 29 de junio, empiezan a las 9 de la mañana en el auditorio de La Perseverancia. Gracias.